Leñiqueta vein, onge torría que se atesté a Maya Cultura Centrora. Hoy podemos decir que estamos en un centro cultural a Maya del siglo XXI. Una adaptación en diferentes líneas de trabajo que se han trabajado de forma transversal. Al final desde diferentes departamentos, desde compras, obras, por supuesto cultura. Y desde aquí poner en valor, una vez más, en este caso, la apuesta, como decía, para que el centro cultural a Maya, que va cogiendo además cada vez más peso en los últimos años, con una programación diversa en esa línea que el Departamento de Cultura viene trabajando para diferentes públicos. Entonces, centrándonos un poco en una parte de la inversión, si recordar que en números totales y teniendo en cuenta todas y cada una de las intervenciones que se han tenido en cuenta, pues estamos hablando de un presupuesto que supera los 600.000 euros. Para que nos hagamos un poco la idea de todo lo que ha supuesto. Y en términos culturales, como decía, y centrándonos un poco más en la sala escénica, ha habido una mejora imprescindible tanto en luz como en sonido. Cuando hablo de mejora, hablamos de equipos de última generación, tanto que son los que actualmente se están instalando en el CD Ampliación, que ya queda menos para que podamos también conocer ese nuevo espacio en la ciudad. Y como decía, que en el área de cultura permita seguir trabajando en esa línea de trabajo. Diversidad, diferentes tipos de públicos y sobre todo seguir dotando a los espectáculos y actividades que ofrecemos en el escenario de mayor calidad. Aquí tenemos dos apartados. Por un lado, cuando hablamos de mayor calidad, podemos seguir trayendo los mismos espectáculos, pero que obviamente con las luces del escenario y el sonido no va a tener nada que ver. Tuvimos una pequeña toma de contacto el domingo con la banda de música Ciudad Irún, que además hacía ese concierto especial de Santa Cecilia, donde incluía, más allá de la propia música en el escenario, una música electrónica a través de los altavoces mediante los monitores. Y la verdad que aquellos que somos asidos a visitar este Centro Cultural Amaya, y lo tenemos ya casi como nuestra segunda casa, nos dimos cuenta. Eso por un lado. Pero sobre todo también nos va a permitir ciertos espectáculos que hasta ahora no podíamos traer a Irún, porque realmente dentro de las condiciones, más allá de poder o no económicamente plantearse el hecho de traer a un artista o un espectáculo, siempre hay partes técnicas, evidentemente, que son unos mínimos para poder abordar ciertos espectáculos y esto va a permitir que podamos hacerlo. Así que, por nuestra parte, animar a los señores y señoresas y a aquellos que nos visitan. No vamos a tener que esperar mucho, porque ya este fin de semana el Amaya va a poder tener una vez más esa temporada lírica. Lo hacemos con Man Butterfly, así que, en ese caso, yo animar a que podamos disfrutar y seguro que no va a dejar indiferente a nadie, como decía, esa puesta en escena. No, más allá de lo que ahora John Ugarte, como delegado de obras, nos pueda contar en la entrada. Creo que detrás, no sé si estará viendo, parte del nuevo fotocall. Esa entrada con la señal ética, que tampoco deja indiferente a nadie y que ya identifica, sin lugar a dudas, es la antesala a la que una vez ya pasamos a esta nueva parte del Centro Cultural de la Maya, podemos conocer. Así que, por mi parte, Esquerricasco y Tallón. Esquerricasco, Nuria. Bueno, aparte de lo que decía Nuria, yo creo que simplemente al entrar hemos podido comprobar que ya tiene otro aspecto diferente. Ya en su día teníamos problemas de accesibilidad, resbalaba lo que era el suelo y hemos mejorado colocando un C3 para que eso no vuelva a ocurrir. Las puertas, luego también las barandillas, y yo creo que dotamos un poco más de accesibilidad a un servicio utilizado como es el Centro Cultural de la Maya. Es importante el trabajo que realizamos en obras a través de esa línea transversal de todas las áreas y yo invitar a todos los ciudadanos que vengan y disfruten de esas nuevas instalaciones que he pospuesto escénicas, que son impresionantes. Gracias.